Hola, soy Manuel Viñas y bienvenidos una vez más a este recorrido por el Camino de Santiago. En esta ocasión vamos a hablar del Camino Portugués y de todo lo que tienes que saber para venderlo o recomendarlo, desde sus variantes hasta las claves de su planeación. Y bueno, comencemos este breve vistazo del Camino Portugués con un poco de historia. El Camino de Santiago Portugués es el resultado de la confluencia de varios caminos provenientes de Portugal y que continúan hacia Galicia, muchos de ellos basados en las antiguas calzadas romanas que unían a ambos países. Su periodo de esplendor fue en el siglo XII, con un gran flujo de peregrinos hacia el norte de la península. También hay que saber que por este camino peregrinaron grandes personajes, reyes, clérigos y nobles, incluyendo a la reina Isabel de Portugal, la reina Santa, y al rey Manuel I, el afortunado. De vuelta a la actualidad, el Camino Portugués sigue siendo una de las rutas más populares entre los peregrinos, en gran medida gracias a su oferta de naturaleza, cultura e historia. Ya entrando en materia, es muy importante saber que el Camino Portugués tiene tres variantes y para conocerlos vamos a ver una cápsula preparada por el equipo de producción. El Camino Portugués se nos presenta en tres extraordinarias variantes. Número uno, Camino Central o del Interior. Parte de Lisboa y cruza Portugal de sur a norte antes de entrar a Galicia a través de Tui. Esta ruta pasa por espléndidas poblaciones como Águeda, Oporto, Barcelos, Ponte de Lima, Tui, Redondela, Pontevedra y Caldas de Reis, hasta finalmente llegar a Santiago de Compostela. Esta variante tiene una duración de alrededor de 600 kilómetros, por lo que el tiempo promedio para completarla es de entre 25 a 30 días. Número dos, Camino Portugués del Norte. De 230 kilómetros aproximadamente y 10 días de caminata. Inicia en Oporto, pasa por Barcelos, donde se separa del Camino del Interior y continúa hacia Ponte de Lima y Vilanova de Cerbeira hasta llegar a España, donde se vuelve a unir con el Camino del Interior en Redondela. Número tres, el Camino Portugués de la Costa. Con alrededor de 280 kilómetros y dos semanas de caminata, pasa cerca de las costas del Atlántico. Esta ruta inicia en Oporto y pasa por Vianado Castelo, Camiña, La Guardia, Bayona, Vigo y Redondela, donde se une a la Ruta del Camino del Interior. Esta ruta tiene una variante adicional que inicia en Bayona. Hay que tener en cuenta que el segmento más popular del Camino Portugués son los últimos 115 kilómetros entre Tui y Santiago de Compostela. Esta caminata de alrededor de seis días pasa por localidades como Oporriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón. Aunque, eso sí, hay que saber que sin importar qué rutas elija, la experiencia valdrá totalmente la pena. Ahora que ya lo sabes, ¿qué esperas para empezar a planear un viaje inolvidable? Para mayor información, visita la página de Ampelia Travel Services. Y bueno, como podrán ver, cada una de estas rutas tiene sus propias ventajas y desventajas. Sin embargo, en general es posible afirmar que el Camino Portugués es una opción muy interesante para viajeros en busca de una experiencia enfocada en la historia, la tradición, el patrimonio cultural, la naturaleza y la gastronomía. Es también una ruta más plana, con menos ascensos y descensos, por lo que requiere un menor esfuerzo físico que otras rutas. Claro está que no podemos dejar de lado el tema del hospedaje. Es importante saber que en el tramo entre Lisboa y Oporto no están disponibles albergues de peregrinos como los que hay en España, por lo que será necesario optar por hostelería más tradicional, como hostales o casas parroquiales. Más adelante, ya en España, hay una mayor oferta de hospedaje especializada para los peregrinos. Para terminar esta ruta, les pido recordar que al planear esta experiencia es importante tomar en cuenta la preparación física por lo menos un par de meses antes del viaje. Y que debemos asesorar al cliente en cuanto al hospedaje, la asistencia en el camino, la ropa necesaria para la temporada, el servicio de traslado de equipaje y, claro, detalles sobre la ruta en sí misma. Para saber más, ponte en contacto con Ampelia Travel Services.